Lo que vamos a presentar, 20 a 25 minutos, es una metodología social que, paradójicamente, porque estamos hablando de la influencia anglosajona, ha sido, si se quiere, desarrollada, formulada inicialmente por un ex diplomático americano, pero que después, en realidad, se convirtió en un referente, aquí mi colega lo ha tenido de profesor, él es un referente en temas de diálogo, Harold Sanders, y él, en el caso de Tajikistán, en el año 92, 93, él se atreve a formular esta metodología, que después se va mejorando, se va corrigiendo. De manera que la presentación que voy a hacer, con algunas menciones a dos o tres experiencias que estamos teniendo y a un proceso complejo de diálogo sostenido, en el caso, se recordaron, en el 2008, la Fuerza Aérea Colombiana bombardea un campamento de FARC que quedaba del lado ecuatoriano, se produce una situación de tensión, hubo ruptura de relaciones diplomáticas, y ahí hubo un ejercicio muy interesante de PNUD y de Fundación Carter, utilizando esta metodología, con un grupo de 10 personas reconocidas, ya vamos a ver el perfil, colombianas, y 10 ecuatorianas. En un momento de tensión en la frontera, de ruptura de relaciones diplomáticas, y de modelos mentales, que es algo que vamos a ver aquí, muy apalancado, prejuicios. De manera que, hay un repaso rápido de los, como toda ciencia social, no tiene la precisión de la ciencia dura, pero un ejercicio intelectual que hicieron algunos especialistas de PNUD fue clasificar el tipo de diálogos que hay. Llegaron a la conclusión que hay diálogos de coyuntura, ¿no? Estos son los diálogos que tienen lugar en momentos de crisis, se convocan con urgencia. A veces a esos procesos le siguen, digamos, pueden catalizar procesos más largos, pero se da este patrón, ¿no?, de gobiernos. Ocurrió un poco en nuestro país, en Argentina, en el 2001, la crisis, tuvimos una serie de presidentes en una semana, la iglesia en aquel momento, junto al PNUD, convocan al diálogo argentino, fue un poco para descomprimir, ¿no? Ese es un diálogo paradigmático de este tipo. Hay diálogos reflexivos, que, digamos, lo que intentan es promover, digamos, una reflexión profunda sobre el futuro y sus alternativas. Aquí ha habido muchos ejercicios, por ejemplo, Destino Colombia, el ejercicio Misión Guatemala, la salida del conflicto armado, Panamá, que ha tenido su ejercicio de reflexión en el 2020. Son ejercicios de pensar un poco los escenarios de país a 20 años. Y los diálogos generativos, generalmente, se asocian al impulso, a reformas de políticas públicas, y empiezan como un esfuerzo por pensar soluciones a mediano plazo por un grupo de gente que es influyente. Aquí estamos hablando, en estos dos casos, de diálogos que no son formales. Hay un diálogo formal cuando lo convoca un gobierno y convoca a las partes. En estos dos casos no estamos necesariamente hablando de diálogos formales, aunque en los dos ha habido participación de actores cercanos al gobierno. Aquí tengo algunos de los procesos en los que PNUD estuvo involucrado. Insisto, como convocante, como facilitador, como moderador, como financiador, como sponsor, como aporte técnico, cuando son discusiones de tipo fiscal, cuando son discusiones de implementación de reformas a nivel del Estado, hay partes que son muy técnicas y PNUD muchas veces pone sus recursos a disposición. Ahora, el fundamento del diálogo sostenido, entonces, es contradecir el mantra o el mainstream de la ciencia política que dice que la política es el poder, y el poder en su definición más utilizada, que es la capacidad de A para que B haga lo que desea. Es decir, el poder en términos de coerción o control. Lo que plantea este embajador, lo que empieza a florecer en los grupos de práctica, es que hay un nuevo paradigma relacional, hoy lo estuvimos hablando todo el día con los colegas, en donde la política no es lineal, la política no es el poder como capacidad de ejercer coerción, sino que es un proceso mucho más multinivel, acumulativo, abierto, continuo, y un proceso en donde hay interacción entre actores que están dentro del gobierno con otros que están fuera. El poder se genera en esas interacciones. El poder, para quienes están convencidos de este tipo de abordaje, es relacional. Eso es un poco la filosofía. Las definiciones de diálogo, hoy estuvimos todo el día con los copreos, pero vamos a repetirlo porque aquí con mi colega, que también es compatriota vuestra, es boliviana, si ustedes tipean diálogo en Google les van a salir 150 definiciones. Como nosotros estamos haciendo trabajo de fortalecimiento de capacidades, hemos tenido que optar. Y nos hemos quedado con dos. Una, que es de él, en donde él tiene una manera muy interesante de definir el diálogo como la capacidad de una persona para verse afectada por lo que escucha, si está escuchando en serio. Es una definición del diálogo que pone el epicentro y la carga de la prueba en las partes. Básicamente, si uno tuviera que simplificar la definición de Sanders, diría que, bueno, si uno va a un proceso de diálogo, acude a un proceso de diálogo, está 20 días dialogando, 8 horas dialogando, y se para de esa mesa de diálogo pensando exactamente lo mismo que pensaba cuando fue a sentarse, no dialogó. No fue afectado suficientemente por lo que escuchaba, ni pudo incorporar en algún punto la perspectiva, sin dejar de disentir, incorporar la perspectiva de lo otro. La otra definición que usamos mucho es la de un tipo que se llama William Isaacs, que escribió un libro que se llama Diálogo, el arte de pensar juntos, ¿no? Y este tipo lo que plantea, este profesor también, tipo que decimos en Argentina, este es un intelectual, plantea que el diálogo es la capacidad de asumir que en todo proceso de negociación, a veces el diálogo, el proceso va mutando, hoy hemos hablado mucho, no vamos a extenderlo, siempre hay una tercera posición, que es mejor que la que tiene la parte A y que la que tiene la parte B, pero que por supuesto permanece oculta, y que hay que explorarla y que hay que ser lo suficientemente flexible para encontrarla. Por eso plantea este desafío, este dilema un poco retórico del arte de pensar juntos, ¿no? Pensar es un acto absolutamente individual, lo hago yo con mi cabeza. Pero esas son las definiciones que hemos tomado y que van muy en línea con este abordaje. Entonces las premisas del diálogo sostenido, no estamos, gran diferencia con la negociación, la zanahoria en la negociación es el acuerdo. En el caso de este tipo de abordajes, nosotros trabajamos en relaciones. El objetivo principal de un proceso de diálogo sostenido, que vamos a ver que tiene la particularidad de ser un proceso muy extendido, porque el teorema central de él es que a partir del paso del tiempo juntos es posible modificar algunos patrones de interacción y algunos modelos mentales. Entonces, el objetivo de este abordaje es trabajar en relaciones que son disfuncionales. Intenta operar a partir de una levadura crítica. Dice ahí, viene del PAN. Él dice, la gente que tenemos que convocar para este tipo de ejercicio son gente con capacidad vertical, es decir, gente que tiene capacidad de llegarle al poder, pero también gente con capacidad horizontal, gente que es respetada por sus pares. Un académico, un dirigente gremial, un líder social, un diputado, un periodista. Y esta levadura que está en el centro de un triángulo, porque el triángulo en el sentido de enfocar los procesos más formales como de arriba hacia abajo y los procesos más con una base amplia, él dice, está en el medio y a medida que el proceso prende como en el PAN, la levadura se va inflando. Ahora, la clave es seleccionar a ese recurso humano, a esas personas que van a cumplir este rol de levadura crítica. En principio, son espacios informales y de bajo perfil. La exposición mediática atenta contra estos ejercicios, al menos en la fase inicial, porque el grupo tiene que tener, el grupo que está protagonizando, tiene que tener una consolidación, tiene que sentirse que ha construido un espacio seguro. Y por eso es que de los ejemplos, el caso de Ecuador-Colombia lo hemos estudiado mucho, y después tenemos ejemplos en dos países, voy a dar poco detalle de nombre, porque no estamos autorizados. Voy a dar detalle de la metodología, pero la gente que va ahí es gente importante, es gente influyente, y es gente que, en función del proceso, no quiere estar expuesta a que la critiquen o le pidan que abandone o que siga o que... Entonces, ahí hay una primera fase de cierta confidencialidad. Debe sostenerse en el tiempo. Un espacio de diálogo sostenido debe sostenerse en el tiempo. El espacio este de Tajikistán arrancó en el 93, terminó en el 2005. Y ahora vamos a contar algunas otras organizaciones de la sociedad civil que también trabajan el tema. Por ejemplo, el Paragua Regional, CRIES, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, ellos hacen diplomacia ciudadana. Ellos tienen hace 6 años a un grupo de 5 ex embajadores americanos discutiendo con 5 ex miembros del Servicio Exterior Cubano. Los tienen discutiendo. Se encuentran dos veces por año en diferentes puntos del planeta. El último encuentro fue en Buenos Aires. Y analizan las relaciones bilaterales. Acaban de publicar, ya salió esto de la fase informal, acaban de publicar memorias de esas discusiones. Ni bien ocurre el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por el río San Juan, esta misma organización convoca a 4 profesores universitarios titulares de Costa Rica y a 4 de Nicaragua para analizar el tema. En su dimensión técnica, pero también en su dimensión histórica, porque el río ese tiene, hay literatura, y bueno, entonces, entonces debemos sostenerlo en el tiempo. Dato que registramos. Y la última característica es que no existe una representación corporativa, ¿no? Es decir, si viene un periodista no representa el gremio de periodistas y si viene un líder social no representa a su movimiento social o a su sindicato y si hay que convocar a una figura influyente de un partido no viene a representar la visión del partido. Probablemente lo termine haciendo, pero lo que no se promociona es que esto se transforme en un espacio en donde después hay que ir a consultarle, porque lo que nosotros intentamos hacer es construir capital social y mejorar relaciones que en un punto son disfuncionales. De manera que cuando se hace la tarea de armado de la que voy a hablar en la presentación de las características se aclara que no es un espacio donde... Y por eso, por ejemplo, ha sido complicado en estructuras típicamente jerárquicas incorporar en Nicaragua que tenemos un ejercicio así, por ejemplo, incorporar a alguien de la fuerza policial. Son instituciones en donde es complejo que alguien venga a título personal a expresar su visión. De manera que tiene sus limitaciones también el abordaje y ahí están algunas de las premisas. Ahora, ¿qué es importante entonces? Construir la legitimidad en torno a este proceso, es decir, que los actores puedan ir opinando, que participen activamente, los encuentros, la frecuencia se va acordando con los actores, con los individuos, que generalmente hay gente que tiene agendas pesadas, no es sencillo, hay frecuencias mensuales, en el caso del grupo que tenemos en Nicaragua y en el caso del grupo Honduras también. Todo es importante, es decir, ¿quién convoca este diálogo? Esto es para todos los diálogos, esta es una lección que Naciones Unidas la tiene bien estudiada. Hay contextos en donde si convoca a cierto actor es la receta para que el diálogo salga rengo. Las convocatorias colectivas a veces son más exitosas que las convocatorias individuales. Pero entonces, incluso para el diálogo sostenido, ¿quién convoca este diálogo? Y cómo se organiza es importante. Los espacios pueden formalizarse, ahora voy a contar un poco la experiencia de Honduras rápido, pero se ha terminado formalizando un grupo de reflexión, de diálogo, de ciudadanía activa, pero también hay espacios informales que van acompañando ese proceso. el reto de manejar los tiempos y el tema de la comunicación, solamente para volver a ponerlo, es el grupo de diálogo sostenido compuesto por estos personajes claves el que decide cómo va a ser su difusión, en qué fase, qué va a comunicar, si no va a comunicar, no hace falta en una primera fase, etcétera, etcétera. Pero es importante saber que hoy lo estuvimos viendo todo el día los medios en su rol de decodificadores de la realidad son claves y pueden colaborar en una estrategia preventiva o pueden acelerar la escalada en un conflicto. El diálogo sostenido trabaja en las cinco arenas de interacción de las relaciones, la identidad de los actores, sus intereses materiales en lo que quieren, pero también psicológicos, hablamos del triángulo de Levera, de satisfacción, que es satisfacción con el proceso, si yo me voy a incorporar a un proceso de diálogo sostenido convocado por la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, por la Iglesia, por UNIR y por una universidad que ven que tienen una situación en la que este abordaje podría servir, yo voy a buscar un nivel de satisfacción procesal, un nivel de información, si las discusiones van a ser temáticas como vamos a ver ahora, que los documentos estén a tiempo, que me convoquen a tiempo, que las reuniones no se suspendan, que haya una asistencia ordenada, que el lugar sea cómodo, etcétera, etcétera, hay un nivel de satisfacción que hay que atender. Tema del poder, las percepciones y los patrones de interacción, porque los analizamos hoy, por ejemplo, el conflicto en Conga, en Perú, la minera Yanacocha, es un conflicto, que uno tiende a ver estos últimos dos, tres años, pero que tiene 20, o sea, Yanacocha llegó al Perú cuando todavía estaban en pleno proceso de guerra insurgente, y ahí se fueron construyendo relaciones entre la empresa y los actores que hay que tenerlas en cuenta, porque si no, a la hora de elaborar una estrategia de intervención, vamos a fracasar. ¿Qué potencial hemos visto que tiene un grupo de diálogo sostenido cuando decide utilizarlo? Usted puede trabajar, los miembros del grupo de Nicaragua se definen como reserva estratégica, hay gente muy influyente en su país, pero ellos no creen que necesariamente hoy están llamados a cumplir un rol, han hecho cosas, pero no necesariamente tienen que salir hoy a hacer una proclama o por ejemplo expresarse sobre el canal o no, quiero decir, cuando este tipo de abordajes decide poner en funcionamiento su capital acumulado, efectivamente tiene mucho impacto en contextos polarizados saber que, por ejemplo, personas que están en las antípodas ideológicas o políticas han estado sentados discutiendo, eso es un mensaje simbólico muy fuerte. Entonces, trabaja sobre los modelos mentales, para eso hace falta una estrategia publicitaria y de medios, pero una vez, insisto, una vez que se toma la decisión, los grupos promueven la cultura de paz, de diálogo y de intolerancia, mejoran mucho la calidad del debate y la información que circula, hay un ejercicio que no es de diálogo sostenido pero ha sido similar en el Uruguay, el Uruguay se acaba de, hace un par de años encontrar una reserva muy grande de hierro, es un país agroexportador, es un país ordenado, es un país que crece y la aparición del hierro a gran escada ha hecho que el Senado sancione una ley de minería de gran porte y hay preocupación en algunos actores ambientalistas de que eso traiga los efectos que conocemos sobre el medio ambiente que tiene la minería cuando no está bien regulada, cuando no está bien controlada y ahí hay un grupo de juicio ciudadano que se llama que ha construido la universidad en donde han mejorado muchísimo la calidad del debate en los contextos polarizados hay maniqueísmo muchas veces hay mal manejo de la información hay la posibilidad de tener un grupo que aborde los temas con rigor y que incluso haga consultas a especialistas y académicos de renombre para la elaboración de diagnósticos sectoriales supongamos puede aumentar la calidad del debate genera visiones y escenarios prospectivos si nosotros bueno estamos en esta situación si seguimos así la situación del país o de la región o del municipio en 10 años va a ser así si no construimos un consenso en relación a esto va a ser así es decir que además tiene la capacidad de generar escenarios y genera capital social que son estas relaciones iba a contar aquí una anécdota que nos cuenta siempre alguien una practicante que estuvo en el proceso de generación de diálogo sostenido de visión Guatemala que fue en el 98 ellos tomaron 40 ciudadanos guatemaltecos de todo el espectro había generales había miembros de la guerrilla empresarios sector privado y se los llevaron a un retiro para construir escenarios a 20 años para Guatemala los aislaron un poco de la ciudad para que no los interrumpieran y ella me contaba porque fue facilitadora que los mejores diálogos ella los los vio a la tarde noche antes de la cena tomándose un trago en el bar una cerveza tomándose un café la importancia de los espacios informales y la importancia de estas relaciones que se fueron tejiendo a partir del ejercicio este ahí les cuento rápido un poco la experiencia esta en Nicaragua ahí está el triángulo del que les hablaba y el lugar donde nos apalancamos para operar el centro la levadura crítica y algunas otras roles que puede tener un grupo de esta característica además de servir como referente cultura de diálogo servir de reserva estratégica de consulta para los gobiernos para las ONG tomar medidas para respaldar procesos formales imagínense si en el marco de un proceso que convoca un gobierno regional o que convoca un alcalde o que convoca bueno 10, 12, 15, 20 personalidades de peso de todo el espectro salen a respaldar ese proceso le da legitimidad pasa que tengo que tener construido ese capital social primero el proceso es sencillo los 5 pasos primero hay un trabajo de mapeo de actores si se quiere de ver estas personalidades segundo hay que reunirlos y ver un poco los elementos problemáticos que motivan a veces no hay necesariamente elementos problemáticos sino que hay reflexión estratégica pensar el país ese es el ejercicio del grupo de nicaragua se llama grupo de reflexión estratégica están pensando en la nicaragua del 2021 no están discutiendo conflictos necesariamente pero hay que poner un tema hay que ver la razón el motivo con el cual una organización que promueve este abordaje una universidad una fundación el penuro la iglesia le va a ir a hablar a la persona y le va a decir miren nuestro ejercicio es construir un grupo de reflexión o nuestro ejercicio es construir un grupo de diálogo sostenido ahí se inicia una conversación un poco más disciplinada con cierta regularidad se exploran problemas específicos ahí van a ver un poco en nicaragua la agenda temática que se ha armado van surgiendo algunos consensos van surgiendo obstáculos van surgiendo próximos pasos van surgiendo actores que no estaban en la convocatoria inicial pero que hay que convocarlos incorporarlos y después se diseñan formas para que lo construido lo discutido lo que haya surgido se pueda poner en manos de los tomadores de decisión ahí hay infinidad de estrategias informales pero la idea es que ese patrimonio de discusión que se da en algún momento le llegue a los tomadores de decisión porque este no es un grupo que tome decisiones los roles de quien puede en algún momento esto es más bien teoría básica esto es tercería como hablamos hoy porque uno dice bueno el diálogo sostenido quien lo pone en funcionamiento quien lo convoca un tercero y ese tercero puede cumplir y ese tercero puede ser una fundación puede ser la iglesia puede ser la defensoría del pueblo puede ser el gobierno si no está involucrado si no es una de las partes por ejemplo en un conflicto limítrofe puede ser Naciones Unidas puede ser la UNASUR un tercero alguien que no es ninguna de las partes siempre se necesita dinero para estas cosas poquito en algunos casos en otros lados más de manera que proveedor de recursos es uno de los roles buenos oficios acercar a los grupos garantizar un flujo de información puede ser facilitadores porque cuando están reunidos tiene que haber alguien que pueda dar la palabra que pueda ordenar el debate que pueda construir un ambiente seguro pueden ser observadores pueden ser acompañantes procesales y en algunos procesos incluso hay garantes procesos de tipo más formal no hemos visto garantes en los procesos de diálogo sostenido aunque en algunos casos por ejemplo PNUD es parte no como garante sino que asesoría más bien de tipo técnico y en los procesos de diálogo y en los procesos de diálogo y en los procesos de diálogo